Sinceramente, no estaba seguro de subir este video pero el cual, no estaba decidido si esto lo tomaría como un creepypasta, o un caso real, esta vez no vamos a hablar sobre un juego, o otro misterio del GTA San Andreas, a lo que están acostumbrados a ver, esto es un caso paranormal, pero bueno dicho que tal historia, fue traída por el usuario Alex611, el cual me dijo que tenía una historia para mi esta historia me lo paso por mi Facebook, esto fue el caso de la historia. Hola amigo, mira tengo un misterio para ti, que pasa en un capítulo del chavo del 8, y como podrás darte cuenta, el misterio trata de que al lado de don Ramón, al acabar el capítulo titulado el traje, se podrá ver como una persona está allá atrás escondida, es algo muy impresionante, investigalo por favor. En ese entonces me quedo en mi mente que tenía que investigar un misterio más, pero nunca me había imaginado que investigaría un programa que a mi me gustaba ver mientras yo era un niño, el chavo, un programa creado por Roberto Gómez Bolaños, más bien conocido como Chespirito, el cual falleció en el año 2014, pero por lo que tenía que empezar el cual, era obvio y claro, e investigue el capítulo, me fije en que trataba, y este trataba sobre que don Ramón, tenía el traje de un difunto, y que tal traje, el lo usaría para el festival de la buena vecindad, algo bastante curioso, es que tal traje estaba muy grande, parece que el difunto estaba enorme, pero bueno así que, analice mucho el final del chavo en el que supuestamente, atrás de don Ramón, al terminar la última escena, mientras que sabían los créditos, estaba una persona atrás escondida. Fíjense bien a lo que verán a continuación, ya que esta persona solo sale atrás un tiempo, y este la vuelve a meter rápidamente. Como han observado en la escena, se pudo ver como una persona se ha metido a la escena, por lo que ni los productores se han dado cuenta quien era, he estado buscando videos en Youtube, y el único que decía que era lo que estaba ahí, se trataba de un supuesto merodeador, pero que es un merodeador, pues según Google, un merodeador son quienes viven en la absoluta publicidad, de la calle, y que no disponen de algún recurso económico, a que se debe esto, es porque como dice su significado, que viven de la publicidad y sin algún recurso económico o sea, ningún centavo. A la conclusión que quiero llevar a cabo con esto, es que una persona se ha metido a la vecindad, para publicitar como el chavo hace sus escenas, o sea, lo está acosando, porque digo esto, es porque un acosador se le toma a la persona que espía, o observa a las personas, ya haciendo un labor personal, o algo que solo pocos pueden saber, y este supuesto moderador, nunca pensó que saldría en un episodio, pero ustedes se estarán preguntando, ¿quién es esa persona? Vamos a ensayarlo por partes, como pocos sabrán a finales de los últimos capítulos del chavo, muchos sabrán que Carlos Villagrán, o sea, Kiko, tuvo problemas con Roberto Gómez Bolaños, y este se alejó del programa, y este había formado su propia campaña de comedia. Y claro que este nunca tuvo el mismo éxito que el chavo, por lo que regreso con Roberto Gómez Bolaños al estudio, y como volverán a ver la escena donde sale tal persona, se puede divisar sus características. En esta captura que tomes se puede ver que la persona que está atrás escondida, su cabello está largo, lo que nos da una pista a que el que está espiando es nada más y nada menos que Kiko, si así es Kiko, ¿pero por qué él? Como ya lo había dicho anteriormente, Kiko volvió al estudio para estar con Roberto, ¿pero por qué está espiándolos? Como verán, en la última escena, Kiko ya no aparece más en la escena, por lo que este terminó su trabajo del día, pero este no se fue a su hogar, sino que, este se quedó en el estudio para observar cómo el chavo trabajaba, y así él se diera una idea para el programa que estaba armando. Pero bueno esta solo es una teoría, si ustedes tienen alguna teoría no duden en comentarla para que así se saquen más conclusiones pero bueno aquí está tu cazo amigo, ya sabes compártela en tus redes sociales para que vean las teorías hacia tus misterios. Bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado el vídeo, si los he logrado entretener, los invito a que se suscriban al canal, yo subo misterios creepypastas de diferentes juegos, también subo misterios del grande teftauto san andreas, como otros misterios de otras categorías, bueno aquí está otro misterio más resuelto, nos vemos mi gente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!